Esta madrugada, un bus interprovincial de la empresa de transportes Keotinska Tours Águila Dorada, con 60 pasajeros a bordo, se cayó a un abismo en la altura de Talara, Piura. La unidad se habría despistado cuando se dirigía a Tumbes, y hasta el momento se conoce que hay 24 personas fallecidas, al igual que varios heridos. El lamentable hecho ocurrió exactamente en el kilómetro 121 de la Panamericana Norte, y se presume que el conductor perdió el control en la conocida Curva de la Muerte, que tiene los distritos El Alto y Los Órganos. Las víctimas fueron llevadas por paramédicos y bomberos a las clínicas y centros de salud más cercanas. Según informes, la mayoría de los pasajeros serían ciudadanos extranjeros provenientes de Haití. Ellos no habrían podido resistir al fuerte impacto, ya que su bus cayó a un abismo de más de 200 metros. Los cuerpos aún se encuentran en el lugar y serán trasladados cuando el fiscal de turno la autorice. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.